Mami, ya no se va, agarraguete, agarraguete y le caigo atrás, le caigo atrás, ay mami venido, es mi temano, regresa la disco, yeah, mami ven conmigo, agarraguete, agarraguete, quédate conmigo, yeah, 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 yeah. Yo sé la mente que llegué, señorita, tenemos lo que necesita, mire lo que quieras, mi amor y cuál es esa carterita, que la quisiña. Di falta a la mesa, lista para toda la belleza, cometa es la balsa que empieza, le damos la balsa, esto es para que mueva todas las piezas, uno de los pejas es la cabeza. Ay, mami, ven conmigo Estoy intentando darles al disco Mami, ven conmigo Caraguita, caraguita, quédate conmigo Caraguita, caraguita, quédate conmigo